¿Qué es la victoria de la dictadura? Ganó en primera vuelta, obtuvo casi el 47% de los votos, pero por el sistema electoral vigente tiene que ir a una segunda vuelta, con Eveli Matei, que obtuvo apenas el 25% de los votos, una muy mala votación de la derecha, pero Michel Bachelet no ganó en primera vuelta. Por lo tanto, no puede esgrimir una gran legitimidad, un triunfo contundente para gobernar. Pero además, en el Parlamento no tiene una mayoría absoluta que le permita cambiar las leyes fundamentales. Va a tener que negociar, y va a tener que negociar con la derecha, que todavía es muy fuerte en el Parlamento. Y lo es, porque las leyes justamente heredadas de la dictadura y el famoso sistema binominal, le permite a la derecha tener una muy fuerte representación parlamentaria. Entonces, es muy probable que Michel Bachelet obtenga más del 50% de los votos en la segunda vuelta el 15 de diciembre, pero va a tener que negociar, porque no va a tener esa mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Logró la victoria? Sí, pero con un gran signo de pregunta. ¿Cómo va a ser para gobernar? Y además, ¿cómo va a ser para responder ante las demandas de los movimientos que en el 2011 salieron a la calle y exigían, por un lado, una profunda reforma educativa, y además, una asamblea constituyente para refundar Chile? ¿Quiere Michel Bachelet refundar Chile? ¿Tiene la capacidad política? ¿Tiene la voluntad política? ¿Tiene el poder? Por ahora, no lo tiene. Habrá que ver los números de la segunda vuelta el 15 de diciembre.